Una multitud se concentra en la Plaza de Oriente de Madrid. Se cumplen 39 años desde que Francisco Franco fuera proclamado en plena Guerra Civil como Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado. Esta será la última vez que los españoles vean a Franco con vida. Millones no han conocido otro régimen que su dictadura. Las principales calles de pueblos y ciudades llevan su nombre. Placas, monumentos y esculturas lo glorifican. Y en las monedas está grabada esta frase. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Pocos lo habrían imaginado de haberlo conocido cuando era un niño enclenque, introvertido y de voz aflautada, de una ciudad gallega de provincias. Francisco Franco Bahamonde nace el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol. Allí, la vida gira en torno a la base naval militar. Francisco es el segundo de cuatro hijos de una familia de clase media de oficiales de la Armada. Su padre, Nicolás, es liberal, simpatizante de los masones y con fama de mal carácter. Su madre, Pilar, es tradicional, religiosa y de talante dulce. El matrimonio fracasa y el padre marcha a Madrid, donde vivirá una segunda vida. La madre queda sola en Ferrol, al cuidado de los hijos. Francisco Franco estará siempre muy apegado a la madre. Compartirá su fe y su conservadurismo. Y detestará a los liberales y a los masones de por vida. Franco no logra entrar en la escuela naval de El Ferrol y ve frustrada su aspiración de ingresar en la marina. Pero decide proseguir con la carrera militar. Y con 14 años se inscribe en la Academia de Infantería de Toledo. Allí se encuentra con superiores implacables y novatadas crueles. Por su baja estatura y su complexión débil, se le conoce como Cerillita o Franquito. Franco no es un estudiante brillante. En su promoción es el número 251 de 310. En esos tiempos, España vive todavía bajo el shock del desastre del 98. La pérdida de las últimas colonias de ultramar. Los militares se sienten humillados y culpan a los políticos. A principios del siglo XX, estalla una revuelta en las posesiones españolas en Marruecos. La guerra contra los independentistas marroquíes se convierte en la gran oportunidad para recuperar el prestigio militar perdido. Es una lucha difícil y sangrienta contra grupos guerrilleros. La experiencia forja un tipo de militar especial, duro, nacionalista y receloso de la política. El africanista. Franco llega a África en 1912. Esta época le marcará a fuego por siempre. Dirá, Mis años de África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Las crónicas destacarán del joven Franco su valor, profesionalidad y capacidad de liderazgo. Se gana pronto fama de afortunado, de tener la gracia divina, eso que los marroquíes llaman Baraka. Solo es herido una vez, en un asalto en 1916. Es una herida en el abdomen, grave y de mal pronóstico. Pero Franco sobrevive y crece la fama de su Baraka. Franco asciende rápido por méritos en combate. A los 25 años ya es comandante, tan joven que le llaman comandantín. Un personaje clave en sus años en África es José Millán Astray. Un militar duro y experimentado que acaba de fundar la Legión Española, una unidad profesional de choque. La forman soldados de pasado dudoso, llegados de todas partes del mundo. Franco es aficionado a la escritura. Y en 1922 firma la crónica de sus primeros años en la Legión, titulada Diario de una bandera. En junio del 23, Franco se pone al mando de la Legión. Es un jefe austero y duro. Años después contará. Se sirvió la comida a un legionario y éste arrojó el plato con su contenido a un oficial. Me di cuenta de esto y ordené tocar a formar, comprobando la veracidad de lo ocurrido por las declaraciones de los testigos. Entonces, ordené que un pelotón de legionarios fusilase al compañero rebelde y desfiló la Legión delante del cadáver. El 22 de octubre de 1923, Franco se casa en Oviedo. Es todo un acontecimiento local. La novia Carmen Polo pertenece a la alta sociedad obetense. El padre de Carmen rechaza de entrada a un militar africanista de futuro incierto. Será clave la determinación de Carmen y que en 1923, Franco ya es un militar de prestigio y un protegido del rey Alfonso XIII, que será el padrino de boda. En 1926, nacerá la única hija del matrimonio, María del Carmen, Franco y Polo. Franco había tenido pocos romances antes de Carmen Polo. Una breve relación con una chica de ferrol. Y un amor no correspondido, Sofía Subirán, hija de un militar de Melilla. ¡Gracias! ¡Gracias!